Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto IX, Capítulo III El matrimonio de Sukanya y Sjavanamuni En este capítulo se habla de la dinastía de Saryati, otro hijo de mano. También se habla de Sukanya y de Revati. Devanya Saryati dio instrucciones a los Anjirasas del modo de conducir la ceremonia ritual que celebraron en el segundo día de su yagya. Cierto día, Saryati y su hija Sukanya visitaron el ashram de Sjavanamuni. Al llegar allí, Sukanya vio dos sustancias luminosas en el agujero de una lombriz de tierra y ella, sin dar mucha importancia al asunto, las pinchó con una espina. El agujero, entonces, se llenó de sangre. Como consecuencia de ello, el rey Saryati y sus acompañantes sufrieron de estreñimiento y tampoco podían orinar. Al preguntar la razón de aquel cambio en su fortuna, averiguó que la causa de su desdicha era Sukanya. Inmediatamente, todos ofrecieron oraciones a Sjavanamuni para satisfacerlo conforme a su deseo. Aunque Sjavanamuni era muy anciano, Devanya Saryati le ofreció su hija como esposa. Cierto día, en que los hermanos Asunicomaras, los médicos celestiales, visitaron a Sjavanamuni, El Muni les pidió que le devolviesen la juventud. Los dos médicos llevaron a Sjavanamuni a un determinado lago. Después de bañarse en él, recobraron toda su juventud. Sukanya, sin embargo, no acertó a reconocer a su esposo, hasta que los Asunicomaras, satisfechos con su castidad, le revelaron cuál de ellos era. Después de esto, Sjavanamuni ocupó al rey Saryati en la celebración del Soma Yagya y dio a los Asunicomaras el privilegio de beber Soma Rasa. El señor Indra, el rey del cielo, se enfadó mucho por ello, pero no pudo causar prejuicio alguno a Saryati. A partir de entonces, los médicos Asunicomaras pudieron tomar una parte del Soma Rasa. Más tarde, Saryati tuvo tres hijos que se llamaron Uttanavhari, Anartha y Burishena. Anartha tuvo un hijo, Rebata, quien a su vez fue padre de cien hijos. El mayor de todos fue Katkutni, quien, siguiendo el consejo del señor Brahma, ofreció su hermosa hija, Rebati, a Valadeva, que pertenece a la categoría de Vishnu Tatua. Después de esto, Katkutni abandonó la vida familiar y se retiró al bosque de Badarikasrama para realizar austeridades y penitencias. Sri Sukadeva Goswami continuó. Oh, rey Saryati, otro hijo de Manu, gobernó con plena conciencia del conocimiento védico. Él instruyó a los descendientes de Angira acerca de las funciones apropiadas para el segundo día del yagia que celebraban. Saryati tuvo una hermosa hija de ojos de loto llamada Sukanya, con la que fue al bosque para visitar el ashram de Shabanamun. Rodeada por sus amigas, Sukanya recogía frutas de los árboles del bosque. Entonces se fijó en dos cosas que brillaban como estrellas en el agujero de una lombriz de tierra. En su ignorancia y como impulsada por el destino, la muchacha pinchó con una espina aquellas dos luciérnagas, de las que inmediatamente empezó a salir sangre. Inmediatamente todos los soldados de Saryati se dieron cuenta de que no podían evacuar orina ni excremento. Al notarlo, Saryati, muy sorprendido, habló con sus acompañantes. Resulta extraño, pero parece que alguno de nosotros ha tratado de hacer algún mal hacia Banamuni, el hijo de Bribo. En verdad, da la impresión de que alguno de nosotros ha contaminado este ashram. Muy asustada, Sukanya dijo a su padre, Yo he hecho algo malo. Sin saber lo que hacía, pinché con una espina esas dos sustancias luminosas. Al escuchar las palabras de su hija, el rey Saryati sintió gran temor. Entonces, trató por todos los medios de calmar a Sia Banamuni, pues era él quien estaba en el agujero de la lombriz. El rey Saryati, que mantenía una actitud muy reflexiva, comprendió las intenciones de Sia Banamuni, de modo que entregó su hija en caridad al sabio. Ya liberado del peligro, tras muchas dificultades, pidió permiso a Sia Banamuni y regresó al hogar. Sia Banamuni era muy irritable, pero Sukanya, aceptando su papel de esposa, le trataba con todo el tacto que la actitud del sabio requerida. Conociendo su mente, le ofreció servicio sin dejarse confundir. Pasado algún tiempo, el ashram de Sia Banamuni recibió la visita de los hermanos Aswini Kumaras, los médicos celestiales. Tras ofrecerles respetuosas reverencias, Sia Banamuni les pidió que le diesen una nueva juventud, pues ellos podían hacerlo. Sia Banamuni dijo, Ustedes no tienen derecho a beber somarasa en los sacrificios, pero yo les prometo una vasija llena. Tengan la bondad de darme belleza y juventud, pues esas cosas atraen a las mujeres jóvenes. Muy contentos, los grandes médicos Aswini Kumaras aceptaron la propuesta de Sia Banamuni y le dijeron, Oh Brahmana, sumérgete en este lago del éxito en la vida. Quien se baña en este lago, ve satisfechosos deseos. Tras decir esto, los Aswini Kumaras ayudaron a Sia Banamuni, que era un anciano inválido y enfermo, con las pieles colgando, el pelo blanco y las venas visibles por todo el cuerpo, y los tres juntos entraron en el lago. Del lago salieron tres hombres de rasgos corporales muy hermosos, muy bien vestidos, y adornados con pendientes y collares de flores de loto. Los tres manifestaban idéntica belleza. La muy casta y hermosa Sucania no pudo distinguir a su esposo de los dos Aswini Kumaras, pues los tres eran iguales de hermosos. Sin saber quién era su verdadero esposo, se refugió en los Aswini Kumaras. Al ver la castidad y fidelidad de Sucania, los Aswini Kumaras se sintieron muy complacidos. Entonces le indicaron quién era Sia Banamuni, su esposo, y tras pedir permiso al sabio, regresaron en su avión a los planetas celestiales. Cierto día, con el deseo de celebrar un sacrificio, el rey Sarihati fue a la residencia de Sia Banamuni. Allí se encontró a su hija al lado de un joven muy hermoso, tan brillante como el sol. Después de recibir las reverencias de su hija, el rey, en lugar de ofrecerle bendiciones, se mostró muy disgustado y le habló de la siguiente manera. Oh, muchacha impura, ¿a dónde te han llevado tus deseos? Has engañado a un marido muy digno de respeto y honrado por todos. Ya veo que, como era viejo, enfermo y poco atractivo, has abandonado su compañía para aceptar por esposo a este joven, que parece un mendigo callejero. Oh, hija mía, tú que has nacido en una familia respetable, ¿cómo has dejado que tu conciencia se degradara de este modo? ¿Cómo has tenido la desvergüenza de buscar un amante? De ese modo, estás degradando las dinastías de tu padre y de tu esposo y las llevas hacia la vida infernal. Sin embargo, Sukanya, muy orgullosa de su castidad, respondió a los reproches de su padre con una sonrisa y le dijo, Mi querido padre, este joven que está a mi lado es en realidad tu yerno, el gran sabio Siabana, que nació en la familia de Brigo. Sukanya explicó entonces cómo había obtenido su esposo el hermoso cuerpo de un joven. El rey se sorprendió mucho y muy complacido abrazó a su querida hija. Con su propio poder, Siabana Muni invistió al rey Sayati de la capacidad de celebrar el Somayagya, el Muni ofreció una vasija llena de soma raza a los Asbini Kumaras, pese a que no tenían derecho a beberlo. El rey Indra, muy alterado y ciego de ira, empuñó impetuosamente su rayo dispuesto a matar a Siabana Muni, pero éste, con sus poderes, paralizó el brazo con que Indra sostenía el rayo. Aunque los Asbini Kumaras eran simples médicos y no tenían derecho a beber soma raza en los sacrificios, los semidioses decidieron que a partir de entonces les estaría permitido. El rey Sayati fue padre de tres hijos, Uttanavari, Anarta y Burishena. Anarta tuvo un hijo llamado Rebata, o Maharaj Pariksit, subyugador de enemigos. Rebata construyó en las profundidades del océano el reino de Kushashtali, donde vivió gobernado las regiones de Anarta, etc. Tuvo cien hijos muy buenos, el mayor de los cuales fue Kukudmi. Kukudmi llevó a su propia hija, Rebati, a Brahma Loka, que es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, y allí pidió al señor Brahma que le señalase un marido adecuado para ella. Cuando Kukudmi llegó allí, el señor Brahma estaba tan ocupado escuchando las interpretaciones musicales de los Gandharvas que no disponía de un momento para hablar con él. Por consiguiente, Kukudmi esperó, y cuando los Gandharvas completaron su interpretación, ofreció reverencias al señor Brahma y le expuso su deseo, largo tiempo acariciado. Tras escuchar sus palabras, el señor Brahma que es muy poderoso, rió en voz alta y dijo a Kukudmi, Oh, rey, todos aquellos en quienes puedas haber pensado como yernos en lo más profundo de tu corazón, han muerto, ya con el paso del tiempo. Han pasado ya veintisiete Shaturyugas, aquellos en quienes puedas haber pensado, así como sus hijos, nietos y descendientes, se han ido ya. Di de sus nombres que da rastro. Oh, rey, ve de inmediato y ofrece tu hija al señor Baladeva que todavía está en el mundo. Él es muy poderoso, en verdad, es la suprema personalidad de Dios cuya porción plenaria es el señor Vishnu. Tu hija merece que se la entregues en caridad. El señor Baladeva es la suprema personalidad de Dios. Quien escucha y canta cerca de él se purifica. Él es siempre el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Por esa razón, ha descendido con todo su séquito para purificar al mundo entero y disminuir su carga. Tras recibir esta orden del señor Brahma, Kakuzmi le ofreció reverencias y regresó a su propia morada. Entonces, halló que su residencia estaba vacía, pues sus hermanos y otros familiares que estaban viviendo en todas direcciones, la habían abandonado por temor de seres vivientes superiores como los yaksas. A continuación, el rey entregó su muy hermosa hija en caridad al supremamente poderoso Baladeva. Después, se retiró de la vida mundana y se fue a Badarikasrama para complacer a Nara Narayan.